Hola, mi nombre es Marcela Quimérez, trabajo para National Instruments. Y bueno, en este caso les voy a mostrar todo lo referente a un demo de visión con control de movimiento. En este caso, si ustedes visualizan, en la tabla tenemos la esfera, la cual está girando de manera circular a través de la trayectoria de la tabla. Toda la parte del control de movimiento la estamos realizando con el Compact Rio y a través de las imágenes que captura la cámara se envía directamente al IBS. Entonces el IBS está haciendo todo el procesamiento de las imágenes, las cuales vamos a estar registrando y visualizando en la Touchpad. Entonces de esta forma podemos tener todo integrado, la parte de control de movimiento con la parte de visión visualizándola en la Touchpad. Muchas gracias.